Che, está un poco aburrido esto, ¿por qué no hacemos una ronda de chistes? Uh, me copa, dale No me vas a enreír sus chistes Dale, Cristal, no seas amargo Escucha, yo te voy a hacer reír con un chiste Había una vez una niña sin brazos Toc, toc ¿Quién es? La niña, no Uh, es muy buenísimo Me toca, me toca ¿Por qué una mujer sin pies no puede jugar al fútbol? Porque no tiene pies No, porque es mujer Está buenísimo No, lo pienso que es en serio, es un chiste, boludo ¿A ustedes les parece? Por chistes así, mi amigo está deprimido Uh, seguro a tu amigo le dice manzana ¿Por qué manzana? Porque un día lo van a encontrar colgado a un árbol No, no, no puede nada Es tremenda Cristal, contate vos un chiste Mal, faltás vos, Cristal, contate uno ¿Quieren un chiste con Gerger Argentina? Sí, dale, pero que sea gracioso ¿Qué tienen en común? Un cerdo y ustedes ¿Un cerdo y nosotros? No sé Que ambos terminan siendo fiambre